¿Qué pasa de visitar este centro donde están menores? Primero que es un mensaje de que en esta Semana Santa, bueno y en realidad todos los días, uno tiene que estar pendiente de la niñez y hay una niñez que no cuenta ahora con padres, no cuenta con su mamá, no está dentro de un hogar y tienen que estar cobijados en este tipo de albergues. Y más aún cuando por temas judiciales muchas veces se pone en riesgo la propiedad del albergue y nadie está pensando dónde van a ir los niños si es que se cierra este albergue. Nuestra intención acá era compartir un desayuno con ellos, hacerles una donación de frazadas y darles nuestro compromiso de que vamos a defender la niñez, no solamente a los que cuentan con padres y madres de familia, sino a los que no cuentan con una familia constituida. Señor Mala, le quiero preguntar, ¿cómo toma usted estas cifras de la primera encuesta que se ha dado a conocer públicamente respecto a la proyección de la segunda vuelta, donde usted supera por 6 puntos porcentuales a la candidata Keiko Fujimori? Con humildad, con humildad y esto más bien es un compromiso de seguir trabajando duro como si fuera el primer día de la campaña y nosotros basamos nuestro trabajo en la principal encuesta que tenemos que es la calle, ¿no? Para nosotros no tenemos tiempo como candidato, por lo menos yo, de estar distrayéndome en el tema de las encuestas. Prefiero seguir trabajando como he venido trabajando desde el principio de la campaña para llegar con confianza, llegar con confianza al 5 de junio y pedirle a la población peruana que no caiga en la campaña del miedo, que la esperanza se ponga por encima del miedo y que este 5 de junio sea una fiesta electoral donde todos los electores vayan masivamente a votar para consolidar la democracia. ¿Usted tiene alguna preocupación o temor de que esta campaña de miedo como la califica usted pueda de alguna forma afectar su candidatura? No, yo creo que hay que simplemente ir aclarando las cosas porque justamente el tema es que hay más de un tercio del electorado que todavía no ha decidido su voto y hay que generar confianza para que sepan que lo que van a elegir el 5 de junio no solamente es al próximo presidente, sino es qué tipo de democracia queremos. Si queremos una democracia plural como la que vamos construyendo o queremos una democracia como la que vivimos en la década de los 90. Ahora, el monseñor Juan Luis Cipriani ha pedido que los candidatos no hagan solo una transformación de forma, sino de fondo. Inclusive ha pedido un acercamiento entre la señora Keiko Fujimori. ¿Usted tomaría en cuenta el pedido del monseñor? Siempre hay que tomar en cuenta la palabra de la iglesia, me parece que es importante la palabra del cardenal y estamos de acuerdo en que el Perú necesita una transformación no de formas, sino de fondo. Y por eso, nosotros señalamos que los que ya fueron gobierno tuvieron su oportunidad y no hicieron las reformas o las transformaciones que hoy día están ofreciendo al país. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es una oportunidad para demostrar que somos diferentes a ellos. ¿Sería factible? ¿Una reunión entre los dos candidatos? ¿Sería factible? Nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero creo que en una contienda electoral la gente lo que va a esperar son las propuestas de ambos candidatos porque no se pueden escoger a los dos candidatos a la vez el 5 de junio. Muchas gracias.